Es de Tapioles, nacido y criado allí, es maestro y pedagogo, pero hace ya cuatro décadas que se fue a Nueva York y allí desde entonces está dejando su impronta y acaban de nombrarlo embajador de Zamora, así que ha llevado el nombre de esta provincia hasta allí. Y además de una forma excepcional con la educación por bandera y dando oportunidades a minorías que cuando llegó a este país, a Estados Unidos y a esa ciudad, a Nueva York, pues se llevó una decepción en ese país democrático que ansiaba y por el que ha empezado a trabajar sobre todo por la comunidad hispana. Hablamos de Gil Bernardino, que acaba de ser premiado con ese premio Tierras de Zamora como embajador de Zamora. Enhorabuena y muy buenas noches, Gil. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, encantados. ¿Qué le ha parecido este nombramiento? A propuesta de grupo de amigos, de empresarios, de intelectuales que han luchado por esta candidatura, que nos enorgullece además y mucho. Bueno, pues es un honor. Es un honor para mí haberlo recibido y estoy súper agradecido por estas personas que han presentado mi candidatura y que han creído en mí y en mi labor a través de los años. Estoy muy agradecido. Es uno de los 100 españoles a fijarse, el único zamorano, de hecho, entre esta lista elegida por la marca España y la asociación Fusion Arte. Y además es premio Martín Luther King en Nueva York por su labor educativa. Bueno, el currículum es impresionante, no podríamos estar aquí todo el día, pero es fundador y director ejecutivo del Círculo de la Hispanidad, donde empezaste a trabajar, fundaste este círculo con el objetivo claro, Gil, de dar oportunidades a aquellos que no las tenían. Ya, lo que pasa es que, bueno, yo ejercí aquí en Madrid magisterio, enseñé unos años, por razones familiares fui a Nueva York, un año, luego el año se ha convertido en otro y ahora ya son cuarenta y unos pocos. Y entonces cuando yo llegué allí, evidentemente yo había estudiado francés aquí, allí tuve que estudiar inglés, fueron años duros y también tuve que estudiar mi máster en educación, comencé a trabajar y descubrí que en el distrito donde yo vivía a los niños hispanos les trataba bien. Y eso pues me creó bastante tristeza, frustración y entonces, bueno, pues yo que soy un poquito rebelde, pues entonces dejé mi carrera, mi trabajo y fundé la organización para ayudar a mi comunidad hispana allí. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en este círculo de la hispanidad? Bueno, trabajan cerca de 25 personas a jornada a jornada completa y otras 15 o 20 de jornada parcial. Más luego la escuela, bueno, es esa parte. ¿Y a qué rango de sociedad llega? ¿Cuál es la labor principal que sigue haciendo después de tantos años este círculo, esta fundación? Bueno, comenzamos con un programa de ayuda de niños, hace casi 40 años y ahora tenemos más o menos como unos 20 proyectos. Los principales son, bueno, aparte de tener programas después de la escuela para ayudar a los niños hispanos inmigrantes con la tarea escolar, tenemos muchos programas para ayudar a gente que tiene SIDA, para ayudar a mujeres maltratadas hispanas, tenemos programas para enseñar inglés como segundo idioma a los inmigrantes, tenemos programas para ayudarles, por ejemplo, para sacar lo que llaman aquí la ESO para adultos, con el fin de que tengan acceso a la universidad, tenemos programas de campamentos de verano, tenemos un centro de alimentos para familias necesitadas y tenemos muchísimas otras actividades culturales durante el año y muchos programas para niños. ¿A cuántas personas calculáis que podéis haber ayudado? Cada año a unos 5.000. 5.000 personas, ¿eh? Entre niños, jóvenes y adultos. Y esto solo en uno de los proyectos que habéis puesto en marcha. Este es uno de los principales, pero estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista que en el 2008, y ya son 10 años, ya son 10 años, comenzasteis con una escuela que es concertada, de acceso gratuito, pero que la concebíais como la alternativa al fracaso de una escuela pública. Sí. En Estados Unidos hay un movimiento, hace ya muchos años, en ciertos estados y zonas donde la escuela pública ha fracasado y como alternativa se ha establecido lo que se llama Charter Schools, que es escuela pública no tradicional y gratuita. Entonces, en una zona donde yo vivo, hay un distrito escolar con un fracaso escolar muy alto. Prácticamente el 60 o más por ciento de la población escolar no se gradúa de secundaria. Y la mayoría son jóvenes niños emigrantes, pobres, de Centroamérica y niños afroamericanos. Entonces, en este distrito donde yo tengo una oficina, porque el Círculo de Espenas tiene dos oficinas, más luego el centro comunitario. Entonces, establecimos una escuela de estas con capacidad para 675 niños. Entonces, es una escuela gratuita y, bueno, estamos muy contentos de apoyar a esta población vulnerable porque es un fracaso escolar muy alto. Y estos niños tienen el derecho de tener una escuela que realmente les respete y les apoye. Y nosotros, los adultos, tenemos la obligación todo lo que podamos hacer por ellos para que tengan un futuro mejor. Se empieza a notar, vamos a ir viendo imágenes y las vamos comentando, Gil, pero de toda esta labor que está haciendo en Nueva York, pero de cuando llegó y toda esta labor que llevan haciendo, ¿estáis notando que hay un empoderamiento de estas minorías y de la clase de la sociedad hispana en Nueva York? Bueno, cuando llegué y comencé mi organización, yo siempre digo que cuando yo quería hablar con alguien que tuviese cierto poder para apoyarnos con algunos programas para ayudar a la comunidad, no me recibía ni la secretaria de la secretaria hace 40 años. Ahora, por suerte, tenemos a ese otro mundo. La comunidad hispana hemos tenido un progreso a nivel de empoderamiento, de influencia, con lo cual, bueno, pues se debe a la lucha de mucha gente, ¿no?, incluida yo, por nuestros derechos y nuestra dignidad. Y, bueno, pues ahora ya puedo hablar con la secretaria de la persona que toma decisiones, no tengo que hablar con la tercera o la cuarta secretaria. Pero, de todas formas, esto, la comunidad hispana sigue teniendo el gran reto, desde mi punto de vista, en Estados Unidos en general, el problema de la educación. Hay un fracaso escolar enorme, que realmente, con un fracaso escolar enorme, no hay un futuro. Y si no hay futuro, no hay esperanza. Entonces, el futuro económico depende del nivel de educación. Y la influencia política a nivel internacional depende del nivel de educación. Evidentemente. Y repetimos tantas veces, decimos esto, la educación es la mejor arma y la mejor herramienta para poder cambiar las cosas. Es imprescindible. Por supuesto. Educación es progreso. Efectivamente. Estamos viendo imágenes. Hablamos de una gala muy importante que tiene este círculo de la hispaniedad para conceder becas para que vayan a la universidad. Tan caro y tan importante en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Organizo una gala todos los años y tenemos, bueno, pues todo lo que recaudamos, o prácticamente casi el total, lo dedicamos para becas para jóvenes hispanos que van a la universidad. Evidentemente, no soluciona todo el presupuesto de cada joven, ¿no? Pero es una ayuda. Y aparte de eso hay un mensaje que se da a la comunidad hispana donde se les dice, este es el camino. Y nuestra organización y yo estamos aquí para apoyar a sus hijos. Porque la educación es progreso. Y ese es el título siempre que tenemos y el mensaje que damos a la comunidad. Educación es progreso. Y el esfuerzo tiene recompensa, ¿no? Pues sí, tiene la recompensa de que todos los voluntarios que cooperan con la gala, empresas, mis trabajadores, la junta directiva, voluntarios, bueno, pues es una satisfacción enorme ver a estos jóvenes que van a grandes universidades de élite allí en Estados Unidos. Niños hispanos, inmigrantes, que vienen de comunidades pobres, pobrísimas, de Guatemala, de Honduras, del Salvador, por ejemplo, algunos sudamericanos. Y bueno, pues eso es una gran satisfacción. Tenemos entrevistas con todos estos jóvenes, tenemos un comité de voluntarios que entrevistan a todos estos jóvenes y nos cuentan sus historias, historias maravillosas, de dedicación, de fuerza, de espíritu, de querer llegar a más y estudiar y realizar sus sueños. Y estamos allí para apoyarles en todo lo que podamos a realizar esos sueños. Va ganando terreno, como ven, por personas como Gil, repetimos, es de Tapioles, es Zamorano, además lleva Zamora, es por allá por donde pasa. Soy un enamorado de mi tierra. Mi pueblo, Tapioles, yo digo a la gente que aparte de la familia, cuando reflexionamos realmente en qué somos y por qué somos, tus vecinos, mis vecinos, que algunos ya han desaparecido, influenciaron en mi vida y en mis valores y en forma de ver la vida. Por lo tanto, yo soy una persona súper agradecida a mi pueblo, a mis vecinos, evidentemente a mi familia, claro. Y por eso reconozco ese tipo de influencia en mí y soy un enamorado de mi pueblo y por lo tanto, y también de mi provincia. Yo estudié aquí en magisterio un año en Zamora. Qué bien, qué bien. Así que todavía más educado aquí, hasta la universidad, al menos el primer año, pues todavía más pecho tenemos que sacar en esta provincia con todo lo que ha conseguido. Ahora mismo, ¿cómo está la situación con este...? Sabemos que el sistema político estadounidense es complejo, cada estado es independiente, pero con el presidente Donald Trump, que tantos titulares muchas veces o el 90% de las veces para mal, para mal, reflejan los medios nacionales, internacionales. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo estáis viviendo allí? Bueno, nosotros esperamos como organizaciones y fines de lucro que los presupuestos no se reduzcan de una forma drástica y podamos sobrevivir. O sea que estamos con ese tipo de ansiedad, digamos, entre comillas, miedo, de qué va a pasar durante estos cuatro años, porque si tú aumentas al sistema militar o el departamento militar, como llaman allí, del ejército, que creo que es billones y bienes de dólares, de algún sitio tiene que dar, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros esperamos el mundo de este tipo de organizaciones como la nuestra que realmente no nos afecte de tal forma que desaparezcamos. Así que esperamos que no. Mucha lucha. Mucha lucha política, sí, hay que... Tenemos y seguimos teniendo para que eso no suceda. Pero son momentos muy difíciles. Sí, sí, por eso nos preguntábamos. ¿Estará por aquí para recoger ese premio de embajador de Zamora? Por supuesto. Me voy dentro de unos días y vuelvo dentro de pocos días después de que me marche. Es un honor, como dije antes, a recibirlo. Yo quiero que mi provincia y mi pueblo, el mundo de la despoblación, el mundo que despoblación significa este tipo de problema que tenemos gravísimo por hace años, yo digo a la gente que eso es sinónimo de pobreza. Y claro, y cuando tú te empobreces como comunidad, como provincia, como pueblo, ¿cuál es el futuro? Entonces yo creo que con mis amigos aquí en Zamora hablamos de este tema y bueno, yo digo aquí a la comunidad zamorana de Zamora y a todos mis amigos que estoy dispuesto a participar y colaborar con ideas. Quizás tengo alguna buena, no lo sé, pero por si acaso yo les invito a que me conozcan, a compartir y quiero compartir todo lo que pueda para ayudar a mi gente, que es mi provincia, que son los habitantes de Zamora y también los de Tapioves. Pues tendrán que ir contándonos esas ideas y esos proyectos poco a poco, estaremos atentos a ver cuáles son esas propuestas que nos interesan mucho, esperemos que las instituciones también. Muy bien. Gil, muchísimas gracias por venir, me ha sido un placer. Nada, encantado, encantado. Esperamos que si van a Nueva York, por favor me llamen y yo les doy un paseito por allí. Ah, muy bien, muy bien, pues eso está hecho. Por supuesto, les voy a enseñar mi escuela y mi organización. Claro que sí, claro que sí. Y después un poquito de Manhattan en rincones que seguramente los tours no les lleva. Seguro, eso seguro. Bueno, pues yo me lo apunto, le tomo la palabra. Le vemos por aquí en esos premios y esperamos que en Nueva York. Oye, ojalá, ojalá podamos ir hasta ahí. Gracias por invitarme.